La mayoría de las frutas y verduras de por sí solas poseen propiedades depurativas naturales y aportes nutricionales muy interesantes. Pero hay algunas que se potencian entre sí cuando son combinadas. Una de ellas es la naranja, que además de sus altos contenidos en vitamina C, aporta cuotas de vitaminas A del complejo B y E, además de minerales como potasio, calcio, magnesio y fósforo. Por otra parte, una sola zanahoria de un tamaño grande puede aportarnos la totalidad del requerimiento diario de vitamina A, más dosis de vitaminas B, C y E, que juntas con un alto contenido de fibras se complementan muy bien con el jugo de naranja, ya que hacen que se modifique su índice glucémico bajándolo. Y esto va a hacer que tengamos más estables nuestros niveles de azúcar en sangre. Es decir, que estos dos alimentos juntos tienen el poder de convertirse en una bebida muy nutritiva y saludable, que puede servirnos para desintoxicar a nuestro organismo, ayudarnos a perder peso corporal, a brindarnos energía y a fortalecer nuestro sistema inmune. Así que si todavía no lo probaste, prepárate para ampliar tus conocimientos e incorporar a tu dieta esta combinación exitosa, capaz de atenuar los efectos de la edad, ayudar al cuerpo a prevenir enfermedades y aumentar sus defensas. ¿Cómo y por qué logra esto? Veámoslo. En primer lugar, una de las claves es la vitamina C, que tiene un gran poder para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y apenas 100 gramos de naranja, lo que equivale a una fruta pequeña o a media naranja grande, nos pueden aportar 53.6 miligramos de vitamina C, lo que equivale al 90% de la cantidad diaria recomendada para adultos. Y si te preocupa el 10% restante, olvídate porque es lo que va a aportar la zanahoria. 100 gramos de esta hortaliza, lo que equivale a una pieza grande, va a aportar 5.9 miligramos de vitamina C, lo que, en otras palabras, es el 10% de la cantidad diaria recomendada para adultos. Pero atención, porque la cosa no queda ahí. Obviamente hay otras vitaminas y minerales que son muy importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo, y una de ellas es la vitamina A, que está presente en estos dos vegetales, pero mayormente en la zanahoria. Estos 100 gramos de zanahoria de los que hablamos, puede aportarnos el 93% del requerimiento diario de vitaminas A, que combinada con la vitamina C que vimos antes, le da al cuerpo muchas herramientas para frenar enfermedades crónicas y degenerativas. La vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra presente en muchos alimentos naturales. Es importante para la visión, el sistema inmunitario y la reproducción. Además, la vitamina A ayuda al buen funcionamiento de nuestro corazón, pulmones, riñones y otros órganos. Pero además, la zanahoria contiene grandes cantidades de beta-caroteno, un micronutriente que pertenece al grupo de los pigmentos de color, llamados carotenoides, que se convierte en vitamina A dentro de nuestro cuerpo. Y el beta-caroteno es antioxidante y antiinflamatorio. Y por esa razón, hace unas semanas, incluimos a las zanahorias dentro de la lista de los alimentos que naturalmente ofician como antiinflamatorios para nuestro cuerpo. Si no viste ese video y querés repasarlo, te lo voy a dejar aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado. Pero no vayas ahora, espera un poquito porque todavía faltan algunos beneficios de esta poderosa combinación entre naranjas y zanahorias, cuyo jugo es considerado una bebida energética y con gran poder antioxidante. En los últimos años se ha convertido en uno de los jugos favoritos por personas que practican algún deporte, que entrenan regularmente y que llevan una vida activa. Y también, por supuesto, por personas que desean comenzar su día cargados de energía extra. Y si querés una opción para aumentar esa dosis de energía en tu cuerpo, podés agregarle a este batido remolacha o betabel y de esa forma preparar la bebida conocida como 3 en 1, que es sumamente nutritiva. Otra buena opción es agregar por cada litro de jugo un par de cucharadas de semillas de chía para de esa forma lograr esa consistencia de gel, que hace que se baje aún más el índice glucémico de la bebida gracias al aporte de fibras y también, al mismo tiempo, nos dé un poco más de energía. Y te dije que todavía había más. Podés aprovechar el poder que tiene este batido como depurativo y también para bajar de peso corporal. El jugo de zanahoria mezclado con el de naranja tiene un alto contenido de agua, lo que permite a tu cuerpo mantenerse hidratado al mismo tiempo que recibir una gran cantidad de vitaminas y minerales. Uno de los puntos favorables de este jugo es su efecto depurativo, lo que ayuda a eliminar toxinas que vamos acumulando. Y además, como consecuencia de sus propiedades diuréticas, nos ayuda a bajar de peso. Por supuesto, siempre y cuando lo acompañemos con una dieta equilibrada, balanceada y sana y con actividad física de forma regular. También tené presente que para aprovechar todos los beneficios de este jugo combinado entre naranjas y zanahorias, debes consumirlo de una forma natural y en el momento que lo preparás, sin agregarle azúcar refinado o ningún otro endulzante, que dicho sea de paso, no lo necesita.